de levantar en la plaza departamental. Luego cambiamos de idea y buscamos donde estuviera la aglomeración de gente, donde la gente pudiera oír Palabra de Dios, pudiera oír las alabanzas, ver la cultura cristiana evangélica. Entonces el expediente se presentó para pedir un espacio en el parque provincial de Rawson. Y bueno, pasó septiembre, no se pudo realizar esta obra. La dejamos para el mes de octubre, que es el mes de octubre, el 31 de octubre se celebra el Día Internacional de las Iglesias Evangélicas y no dieron los tiempos. Tal es así que seguimos buscando el proyecto, moviendo los expedientes y hasta que se nos otorgó la autorización hace unos meses atrás de ocupar un espacio en el parque provincial de Rawson, ya que un espacio se dio al municipio, bueno, todo lo que eso conlleva a los trámites que hay que hacer. Hoy, el Consejo Pastoral Ciudad de Rawson, el 29 de abril, este viernes 29, va a ser la inauguración oficial de una Biblia en un monolito de un metro cincuenta aproximadamente de alto, con una Biblia metálica, bien trabajada, artesanalmente pintada, con una inscripción en cuatro idiomas, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá, en griego, latín, hebreo y en castellano, denominado un espacio de fe para San Juan, un portal de bendición para San Juan, donde la Iglesia Evangélica puede ir cada pastor principalmente a orar, a hacer una eventualidad, porque es un espacio que nos ha otorgado el municipio de Rawson, un espacio cultural, ¿sí? Entonces, donde vamos a celebrar cada septiembre el mes de la Biblia, cada octubre el Día Internacional de las Iglesias Evangélicas, va a ser un lugar, siempre buscando que no se transponga a otro evento cultural departamental que pueda ocupar allí este espacio, donde la gente, la sociedad va a poder elevar una oración, dejar un pedido de oración, bueno, allí hay una placa que se va a colocar también en agradecimiento al pueblo y gobierno de San Juan, ¿sí? Agradecido a las autoridades municipales, a las autoridades gubernamentales también, por este logro, por esta es una victoria, ¿no? Entonces, solamente no es para el, ¿cómo se llama? No es solamente para el Consejo Pastoral de Rawson, para pastores de Rawson, sino para la Iglesia de San Juan, para la Iglesia Evangélica de San Juan, esto es histórico, en la provincia de San Juan, es el primer monumento a la Biblia, es el primer monumento a la Biblia, si bien es cierto hay monolitos en otras partes.